bienvenidos un día más a mi canal vamos a abrir la tienda ya el dinero que tengo arriba a la derecha es lo que me ha sobrado o sea es lo que tengo actualmente podría pagar esto ya hay quitarme lo de encima lo hacemos verdad venga vamos a hacerlo uff que dolor pero bueno a partir de ahora ya es todo ahorrar no solamente me faltan las facturas que ya están pagadas por cierto pero bueno ese es el dinero que me ha sobrado así que aún tengo que comprar algunas cosillas por aquí pero poca cosa he comprado una estantería más para poner el papel higiénico y el pollo porque es que no cabe más obviamente y también las paradas cositas ayer comenté que a lo mejor si la tienda la hacía más grande vendrían más clientes pues resulta que he hecho dos días con 50 y pico clientes 53 54 incluso 55 cuando la media normalmente era 40 y poco no sé a qué se debe eso no sé si se debe a nivel de tienda sé que aunque haga la tienda más grande no van a venir más clientes y sé que aunque ponga más cajas tampoco van a ir más clientes lo sé porque mi amigo diego tiene su tienda con creo que tiene cuatro cajas me parece de acuerdo y y es nivel 50 y algo no sé si llegar a 60 casi 50 y algo 54 55 56 por ahí tiene que rondar no me acuerdo y siempre que termina el día tiene 50 y algo clientes al igual que he subido y ahora ya no sé si se debe al nivel ya no sé si se debe al tiempo no sé a qué se debe pero sé a tiro fijo que no es porque salga la tienda más grande ni porque tengas más cajas o sea más cajeros a no ser que haya algún bus por ahí por eso no tenga nada que ver ahora mismo pero está comparando mi partida de la suya y realmente mi tienda más pequeña tengo los mismos clientes que él por lo tanto gastar dinero en hacer la tienda más grande cuando ahora mismo no lo necesito pues no lo voy a hacer sé que dije en el anterior gameplay que sí que lo iba a hacer más grande pero es que de momento no hasta que no compré más licencias no lo voy a hacer no lo siento pero no es que de hecho este estante me sobra por lo tanto quiero comprar más licencias voy poniéndola por aquí claro un poco poner más cositas sí que es cierto que bueno tengo neveras aquí neveras allí y congeladores aquí pero vamos que no pasa nada de hecho aquí también tengo poco para meter algo aunque la última vez está sin querer pero yo creo que hay una estantería o algo puede caber no lo sé creo que no por culpa de del cajero no pero bueno así que lo que todo claro ahora mismo es que lo próximo va a ser eso incluso diría hacer un poco más grande el almacén sí porque voy a necesitar otra estantería más para la siguiente licencia obviamente entonces que sí que puedo mover esto pero no me interesa ahora mismo vamos a ver almacenamiento no lo voy a comprar porque antes tengo que rellenar el stock de lo que está faltando obviamente como podéis ver estamos vendiendo cosas están llevando cosas de aquí por lo tanto voy a tener que rellenar el almacén así que me voy a esperar me a esperar a que pase este día luego repondré todo y ver a ver cómo va la cosa sinceramente estaba pensando en contratar a otro cajero y mover las estanterías para el fondo las que tenemos aquí delante o al menos la estantería de la derecha la puedo mover para el fondo y poner otro cajero por aquí pero no sé bien qué hacer la verdad de momento no sé bien qué hacer pues como he dicho esto es pequeñinco así que pero es que con dos cajeros muy bien la verdad no necesito más no porque vende lo mismo es decir si me dices que pongo otro cajero y viene más clientes pues entonces sí que mola no pero es que ahora mismo estoy bien como estoy me da un poco de pereza mover estas estanterías de aquí que podría hacerlo para poner esas neveras aquí pero es que me da pereza la verdad y tendría que reorganizar todo en el sentido de si quiero tener las neveras y el congelador junto claro porque por lo demás yo estoy súper contento otra cosa que me he dado cuenta es que si pasó el día sin encender la luz la factura te viene de ciento y algo y si enciendes la luz la factura te viene de ciento sesenta y algo y es como en serio o sea si no enciende la luz me cobráis igual obviamente porque se supone que contará no las neveras y los congeladores no doy por hecho que sí y las cajas a lo mejor también no lo sé y no tengo ni idea eso es algo de pensar ahora mismo pero sí que me da cuenta que si no enciende la luz la factura viene de ciento y algo y si la enciendes pues te viene de ciento y pico de ciento seis a ciento no sé treinta y algo así que doy por hecho y como la nevera tiene luz obviamente pues te cobrarán eso y sigo manteniendo que estoy súper contento con mi orden lo que pasa que bueno ocurren cosas como éstas que tengo a los dos pillados aquí en serio tío los dos ya no sé si es porque el almacén es pequeño por eso lo quiero hacer más grande porque a lo mejor se quedan pillados aquí porque hay una estantería detrás y otra delante no hay algo por eso se quedan como atontados no lo sé pero es que me ocurre mucho esto por eso quiere hacer almacén más grande para poder mover las estanterías sí para separarlas un poco porque por aquí no se quedan pillados por aquí tampoco aquí tampoco y creo que hay más espacio no es el mismo espacio no hay un poco más de espacio no lo sé no lo sé pero sé que aquí se me quedan siempre pillados como ahora y es un poco rollo la verdad porque no están reponiendo los cabrones entonces estoy pagando para nada les estoy pagando para nada menos mal que tengo productos de todo porque si no bueno me tendré que poner yo a reponer pero mola más que lo hagan ellos la verdad mucho más cómodo no os voy a mentir es súper hostia apoyo no queda apoyo quita 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 apoyo 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 que esa es aquí ni apoyo seguro en la caja no puedo tirar no ya se ha bobeado cuando ocurre eso tenéis que guardar partida salida al menú y volver a entrar y se arregla no sé vale pollo más pollo por favor veis esto lo podrían haber hecho ellos pero como están boados ahí pues no lo han hecho no lo han hecho a ver qué más hay por aquí que falte anda ah qué le ha pasado es se ha quedado un poco ahí mirando sin más vale zuma naranja y perfecto joder qué mala pata que se hayan bogeado los pagos estos vale pues de momento tengo de todo menuda cola por eso hay que poner un cajero más y para evitar estas colas y estaba pensando en mover las estanterías estas para meter ahí otro más pero no se lo caré no lo sé no lo sé de momento lo voy a dejar así estoy diciendo que terminen de verdad quiero espabilar a los otros porque aunque pase el día que ahora lo veréis voy a pasar el día siguen bogeados ahí y me he dado cuenta de un pequeño fallo del juego que es una cosa muy tonta pero es curioso es decir se supone que a las nueve aún puede entrar algún rezagado no que entra por aquí y tal pero llega un momento que ya no pasa más gente o sea pasa gente por aquí pero ya no entran al local de acuerdo a la tienda pero sin embargo si tú guardas partida sales al menú y vuelves a entrar te entra un cliente por la cara si me ha pasado dos o tres veces ya creo que dos si tres no dos si dos si tres no es como que hay un rezagado por ahí y entra porque pues no lo sé pero si haces esto a la le doy a continuar como habéis visto y veréis como bien un cliente y entra la tienda porque pues no lo sé pero es como que pues eso no que haya que a tú vale tú aquí casi la lío veréis a ver si entra alguien que si yo lo prometo que que entra gente que entra gente a lo mejor entra este no lo sé tiene pinta de que este entra tiene pinta de que este entra tiene pinta de que este entra os lo he dicho no sé qué le pasa al juego pero tú haces eso y te entra uno a lo mejor es algo normal a lo mejor no es ningún fallo ni nada mejor si te tiras aquí unas horas la peña pasa por aquí y alguno te entra no lo sé yo sé que el rato que ya está aquí delante nunca han entrado salvo cuando he hecho lo que acabo de hacer ahora que es guardar partida sería el menú volver a entrar y de repente tendrá uno más que puede volver a pasar si voy a guardar partida y salgo pues no lo sé la verdad que lo podemos comprobar pues sí si pese a que deje este en la caja lo hago vale vamos a comprobar otra vez diréis vaya tonterías que hacen no pues sí pero yo que sé curiosidad es una gilipollez de pero no sé creo que es un pequeño fallo o no no lo sé no lo sé no lo puedo decir porque no lo sé y creo que sólo pasa una vez porque bueno viene bien uno por ahí viene uno por ahí no sé si se va a entrar también no lo sé no lo sé si entra es un fallo según cómo está caminando no tiene si tiene pinta si tiene pinta si tiene pinta pues esto no lo entiendo la verdad no entiendo por qué pasa esto y el dinero cuenta el dinero cuenta no sé se supone que a partir de las nueve ya no entra nadie a mí sí que me ha ocurrido que muchas veces tienes gente en la cola y de repente entro algún rezagado no para comprar eso sí me ha pasado pero es que de repente ayer hago esto de guardar salir al menú y cuando entro me entra un cliente y me quedé con una cara de tonto en plan de pero si nunca entra de noche o sea cuando se hacen las nueve están los que están algún rezagado ya no te entra nadie más al menos a mí personalmente otra cosa que tienes que tener en cuenta que pues he dicho vamos a esperar a que deje la caja es que si tú ahora guardas la partida y sales del juego este te deja la caja en el suelo de acuerdo bueno cualquiera de ellos si tienen una caja en las manos te la dejan en el suelo porque no les ha dado tiempo a llevarlas al estante eso hay que tenerlo en cuenta voy a encender la luna que no podemos ver bien eso hay que tenerlo en cuenta que luego os tocará recoger la caja es que el otro día me encontré una caja vacía aquí en medio y dije hostia yo no he sido y claro se debe a eso como trabajan esto mola porque sólo te deje preocupar por dejar las cosas aquí y ya está si no se voy a hacer los dios estos pues estaría mucho mejor la verdad que seguro ganó un poco pero sólo se me voy a dar en esta estantería sólo en esta no sé a ver esta estantería está junto con esta y esta no a ver si se debe a que lo voy a haber hecho mejor no sé vamos a probar no sé no sé no sé vale ahí está puesta espero que no me hayan cambiado ningún producto eh espero que no me daré cuenta en algún momento en algún momento me daré cuenta si me han cambiado algo pero bueno bueno pues voy a dejar el gameplay por aquí de acuerdo quería haber hecho más días pero es que no me da tiempo eh tengo cosas personales que hacer y no me da tiempo vamos a pasar el día lo que pasa que tienen cajas en las manos pero bueno se van a quedar ahí creo yo aunque se caen veis 55 clientes es lo que digo y no he tocado la tienda no he hecho nada en la tienda y 55 clientes bueno no está mal me gusta vale cuando pasas el día no se caen las cajas vale vale perfecto perfecto bueno pues lo dicho gracias por estar ahí hasta aquí el gameplay de hoy si os ha gustado ya sabéis dejar un like compartir y nos vemos en el siguiente game play un saludo y acoyarse que no se ha gustado y acoyarse y acoyarse y acoyarse